Sí, bueno, el municipio hoy cuenta con los controles rutinarios, digamos que ya se han implementado de lunes a domingo sobre la ruta 9 y en el acceso al área industrial. En esos controles se piden el tema de los permisos, se hace el control de temperatura. Por ejemplo, el día de ayer en uno de los controles se detectó una persona con una temperatura entre 38 y 39 grados, se deshazmó el Zuzanco, se fue el médico hasta el lugar, se hizo la verificación y esa persona, como estaba en condiciones de manejar, se volvió a su lugar de origen. Los controles, digamos, si bien sirven para prevenir, para tener un control exhaustivo de quién entra y quién sale de la ciudad, también es fundamental, más allá de eso, la colaboración de parte nuestra como municipio. Nosotros tenemos establecido que el personal que proviene de zona de circulación, que en este momento son los que están en fase 1, como es Casilda, Marcos Juárez, Roca, Los Urgentes, esas localidades ya están en fase 1, hemos decidido no dejarlos ingresar a la ciudad. A ver, el control es exhaustivo, es intenso, requiere de muchos horarios, pero hecha la ley, hecha la trampa, no podemos garantizar de que alguno no se nos escapa y ingrese a la ciudad. Tenemos un retén en la Ruta 9, donde, bueno, algunos proveedores se organizan con sus comerciantes y van a buscar la mercadería a la ruta, como pueden ser las distribuidoras de bebidas, específicamente de Quilmes, que ellos vienen, traen hasta la ruta y después los comerciantes van a buscarlo allí. ¿En qué lugar lo dejan? Estamos utilizando el playón privado de uno de los supermercados que está sobre la ruta. Después, por otro lado, también tenemos el abastecimiento de carne, que viene de la localidad de Casilda, ellos vienen en horarios de la noche, entonces lo que hacemos es hablar con los comerciantes para que extremen las medidas de las personas que vienen, que es evitar el contacto, que el dinero sea entregado en un sobre y no en el mano a mano, que el control de la mercadería sea a un distanciamiento prudente y la desinfección del lugar luego de que el camión se retira. Cada caso es un caso diferente. Por ejemplo, hemos tenido solicitud de gente de empresas privadas que han venido a hacer controles de antena que tienen que ver con el desarrollo de internet en nuestra localidad. ¿Y esa empresa de dónde vinieron? De Casilda también. Los técnicos eran de Casilda. Bueno, hemos hablado con la empresa, hemos coordinado que los operarios ingresaron a la ciudad, fueron controlados por los agentes de tránsito. Una vez realizado el trabajo en el lugar de la antena donde tenían que hacer el mantenimiento, fueron escoltados por tránsito hasta que se retiraron de nuestra ciudad. Por eso te digo que cada caso es diferente, hay que analizarlo, son puntuales. Por ejemplo, el fin de semana pasada tuvimos una empresa de las viviendas rocas que vinieron a hacer una instalación de una vivienda prefabricada a un barrio de nuestra ciudad. Bueno, estuvimos en la alarma de los vecinos de cómo habían ingresado porque el camión estaba identificado como de la ciudad de Buenos Aires. Los hicimos retirar de nuestra localidad, me llamaron de la empresa a donde ellos pertenecen, me pasaron todo el informe que hacía más de 20 días que estaban en la provincia de Santa Fe haciendo distintas instalaciones en distintos pueblos. El chofer correspondía a la provincia de Buenos Aires, entonces se tomó los recaudos con el chofer, se le solicitó que no descienda del camión y que una vez descendida la mercadería el camión se retirara y solamente quedaran los operarios que correspondían a localidades de acá de la provincia. Por ahí la gente supone en vez de preguntar, entonces por ahí compleja y hace un poquito más difícil la tarea de los que estamos encima, que desde que se inició la pandemia no estamos teniendo ni fines de semana ni feriados, sino que atendemos de lunes a lunes todas las situaciones puntuales porque son emergencias para, a ver, estamos hablando de lo que es el abastecimiento de carne, nosotros si en este momento decimos no ingresa nadie, hay que decir, bueno, tendríamos un desabastecimiento de carne y sería un problema para la ciudad, como así puede pasar con lo que son los servicios de mantenimiento de internet y otros servicios que son fundamentales para el desarrollo normal de nuestra sociedad. ¿Se puede sumar a la localidad de Cruzalta con estos últimos casos que tiene la ciudad, a las distintas localidades que vos recién mencionabas, de dónde se restringe el acceso a nuestra ciudad? De Cruzalta pasa lo siguiente, Cruzalta... Digo esto, perdón, digo esto porque Cruzalta está relativamente cerca y el ingreso es por ruta 15 y no por la 9. Ellos vienen por ruta 15, nosotros tenemos un control en Flotron, no ingresan por Flotron, sino que van por ruta 9, donde se le realizan los controles. Las empresas que vienen puntualmente a trabajar, te digo, una de ellas es una empresa que coloca piletas de natación, se han comunicado conmigo, me han presentado el protocolo, los he hisopado del personal y por eso se los ha dejado trabajar en los domicilios particulares donde en algunos casos son viviendas aún no habitadas. Ellos también cuentan con un periodo, ellos te dicen yo instalo en dos días, dos días me voy o van y vienen para hacer sus trabajos. Con respecto a las restricciones específicamente de Cruzalta, nosotros estamos evaluando la situación de Cruzalta al día de hoy, si bien estamos viendo un aumento de casos, suponemos que hasta el momento en que ellos no retrocedan a la fase 1, la restricción nosotros no la vamos a poder hacer por una cuestión, por ejemplo en este momento tenemos una empresa contratista que está trabajando en nuestra localidad y es de Cruzalta, en la parte pública y tenemos otra en la parte privada, que es de Cruzalta también. Hemos tenido, por ejemplo, una denuncia de un caso sospechoso dentro del grupo que venía a trabajar, llamamos a las autoridades sanitarias de Cruzalta, se nos explicó cómo era el seguimiento, que era un caso sospechoso, que había tenido contacto con el hijo de una de las personas que venía a trabajar, o sea que el contacto era bastante lejano, bueno, se les permitió que sigan viniendo a trabajar. ¿Que estamos en riesgo? Estamos en riesgo todo el tiempo. Por ejemplo, cosas que por ahí indignan, nosotros el día de ayer tuvimos que aislar una familia de nuestra localidad, que el día domingo tuvo una reunión familiar con visitas de la localidad de Leones, el día domingo. Bueno, ayer una de las personas que había venido a comer de la localidad de Leones dio positivo en COVID. Esta persona, este grupo hoy está aislado, esperando los resultados del resto de la familia que vino a comer a nuestra ciudad y avanzando, pasando eso, nosotros tenemos que empezar a hisopar a los contactos estrechos que son las familias de nuestra localidad. La pregunta es cómo ingresó esta gente de Leones a Amtron el domingo. Leones no está en fase 1, Leones puede ingresar a la localidad. El tema es la conciencia individual. Sabemos que las reuniones sociales están prohibidas, sabemos que pasar del límite de la provincia también está prohibido, porque se requiere de un hisopado de 72 horas, y sin embargo pasó. Por eso digo, hay un control interprovincial, y después supuestamente el control aquí en ingreso a Amtron, y esta gente de Leones pudo ingresar igualmente para venir a una fiesta. Sí, 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 una fiesta es un almuerzo hicieron. Hicieron un almuerzo, no eran más de 15 personas, pero hoy están aislados a la espera de resultados y de seguir con hisopados. O sea, la inconsciencia, la irresponsabilidad en estos casos se ve y se manifiesta todos los días.